el chipilín es una planta nativa de las regiones cálidas de centroamérica y el sureste de méxico su origen es maya puesto que esta fue la primer civilización que aprendió a consumir y cultivar esta planta y la dejó de ver como una maleza invasora pues suele crecer de forma silvestre entre la milpa incluso el nombre chipilín o chipil deriva de la palabra maya chipix o chipixchel que significa algo así como las hojas de la luna no tengo idea en qué estaban pensando los mayas el nombre científico del chipilín es crotalaria longirostrata el género se llama así puesto que las vainas maduras producen un sonido similar a sonajas o cascabeles y de esta forma se llama crotalaria crotalus es cascabel en griego esta planta pertenece a la familia favace en donde se encuentran los frijoles y el árbol de los pitos que ya hablamos de él en un vídeo anterior que puedes encontrar en la lista de reproducción de herbolaria botánica y cultivo de plantas el chipilín se consume únicamente las hojas las hojas compuestas y las flores amarillas y estas son ricas en calcio y hierro provitamina a vitaminas del complejo b proteínas y antioxidantes aunado todo esto su aroma y su sabor hacen del chipilín un alimento excelente en la medicina tradicional se considera a esta planta como un auxiliar para tratar y curar a las heridas de forma externa y en infusión se toma para tratar los problemas de insomnio ya vi de dónde viene lo de las hojas de la luna pero bueno estas propiedades no tienen sustento científico puesto que no se han investigado los alcaloides de forma profunda de hecho realmente el chipilín no tiene una investigación profunda no tiene una investigación tan extensa puesto que es una planta que aún se considera silvestre pues eso le crece de forma muy fácil entre la milpa así que fuera de todo esto si visitas chiapas te recomiendo que pruebes los tamales de chipilín y si ya lo conoces y lo has probado estoy seguro que después de escuchar todo esto imaginarás que el chipilín es un tesoro de herencia maya aparte es una planta muy versátil que no solamente podemos comer en tamales de chipilín también nos la podemos comer cruda en las ensaladas o frita con huevo o agregarse a los frijoles o te puedes hacer unas dobladas de chipilín te recuerdo que nos puedes seguir en facebook e instagram como rongo rongo chiapas y en twitter como migue rongo rongo y te agradezco que hayas visto este vídeo sobre todo te invito a que nos comentes qué opinas sobre el chipilín una planta milenaria de herencia maya mi nombre es mike hernández y por el momento te veo en otra dimensión y si estás chipil rongo no pues cómete unos chipilín es hombre a o mejor aún hasta unas dobladas de chipilín no se nos ayudan más jajaja no pues si está con madre el chipilín verdad jajajajaja